Y estoy muy orgulloso de esta nueva etapa musical. El concierto es el inicio, es la cúspide de mis clases de canto, pero es el inicio de una carrera que no va a parar, a menos de que me muera. Me queda claro que voy para allá y voy a seguir explorando y arriesgándome. Y eso es lo que van a venir a ver aquí, al concierto que me esperaba este 25 de septiembre. Gracias. Gracias a ti, Betz. Omar, buena tarde, Pati Cuevas de Productora 69. ¿Dónde estás? Acá, atrás de mi compañera. Ah, a ti, sí, ahí va. Omar, ¿tú imaginabas llegar hasta donde estás cuando comenzaste a forjarte como ser humano, como una persona de bien para la sociedad cuando empezaste como repartidor de pizzas? Y luego te recuerdo yo cuando comencé a seguir tu carrera, que todavía no me dedicaba a esto, en el programa Black & White, y que ahora el fin de semana estuviste presente en los ayer. ¿Cómo ha sido esa parte tuya de ir evolucionando, de ir creciendo? Te ubicamos precisamente, como decías, como actor, la comedia, la conducción. Y también me gustaría saber si dejarás de lado atrás la comedia, los personajes icónicos. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, Omar? Qué buena pregunta, Pati. Gracias. No sé qué va a pasar, y eso es lo fascinante, ¿sabes? Antes estaba más preocupado con, ¿qué va a pasar? ¿Hace dónde voy? ¿Por qué no se escucha tanto mi nombre? La mente, el ego. Hasta que descubrí que lo más fácil es estar aquí, disfruta el momento. No sé qué va a pasar. Le hiciste otra pregunta antes, que era el cambio de género, la pregunta de género, ¿la puedes ser más específica? Sí, ¿te dedicarás una vida a estos personajes que están trabajando, o los dejarás en pausa, o eso lo dejarás en el pasado? No, mira, yo creo que ya tomé la decisión, Pati, a mis casi... Estoy por cumplir 31 años. No, yo lo digo, tengo 49, tengo 49. Ya en noviembre, cumplo 50. ¿Cómo te llamas? En mis 50 años casi en noviembre, ¿no? Qué belleza. Como que me di cuenta que el universo siempre nos va a dar todo. Todo. El universo suave sabe decir que sí. A todo, ¿no? No, pero tienes que ser muy claro. Y yo dije, pues, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que más amo? Cantar y actuar. Punto. Entonces voy a dedicarme a actuar y a cantar. Y eso no quiere decir que no va a ser comedia. Acabo de hacer una película en España de comedia. Y terminé una película de acción. Entonces, más que nada, estoy ahora más tranquilo. Y solamente haciendo las cosas que me llenen el alma. Sin importar lo que sea. ¿Sí? Gracias. Gracias, Pati.